RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR SANTA CRUZ Cielo nublado en Río Gallegos. El pronóstico indica para hoy probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, vientos leves a moderados del sector norte, cambiando a regulares del sector oeste con ráfagas. La máxima será de 15 grados. La UMPA comenzó a tratar la adhesión a la ley Micaela. En el marco de la primera sesión del Consejo Superior, que se está desarrollando en Río Turbio, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral comenzó a tratar su adhesión a la ley Micaela, que obligaría a autoridades, integrantes de los equipos de gestión y a distintos referentes de la comunidad universitaria a recibir capacitación específica en temáticas de género. Se espera que hacia el final de esta jornada los consejeros avalen esta propuesta, impulsada por la Comisión Asesora en Cuestiones de Género de la Universidad. Néstor García, el papá de la joven estudiante y militante entrerriana, dejó un mensaje para los consejeros en una entrevista que brindó a FM UMPA. Y bueno, el mensaje es que es necesario que se capaciten las autoridades, los docentes, los no docentes y los estudiantes en la universidad, y fundamentalmente los estudiantes que en la currícula esté la temática de género, y porque en las universidades se van a formar los dirigentes de mañana, los dirigentes de empresas, los dirigentes políticos, los dirigentes de todas las instituciones del país, se forman en las universidades mayoritariamente, y que salgan conscientes de la temática de género, capacitados en conocer qué hay detrás del reclamo de las mujeres por sus derechos. Es una medida para que empecemos a salir de este problema y que se terminen los abusos, que se terminan los feminicidios, El Chaltén busca tener su representación en la Cámara de Diputados. Desde que se sancionó la ley que declaró municipio El Chaltén, la ciudad más joven de Santa Cruz, fundada en 1985, busca que se le reconozca también el derecho a elegir su propio diputado por pueblo, como lo hacen los otros 14 municipios de la provincia. El intendente de El Chaltén, Gerardo Mirbois, acompañado por concejales de la localidad, se reunió esta semana con los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura Provincial para analizar un proyecto de ley del diputado Jorge Arabel que evitaría la modificación de la Carta Magna Provincial. La Constitución de Santa Cruz indica que la conformación de la legislatura será de 24 diputados, 10 elegidos por los votantes de toda la provincia y 14 representando a los municipios existentes. El proyecto sostiene que la referencia numérica es aleatoria y no con la intención de socavar el derecho de nuevos municipios. Para radar Región Sur, Leandro Cabezuelo desde FM Umpa. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Mañana con lloviznas en Tierra del Fuego, probabilidad de lluvias y chaparrones para la tarde-noche, mejorando con nudosidad en disminución. La máxima pronosticada es de 11 grados. El fin de semana las temperaturas mínimas serán bajo cero. Finalizan hoy en Ushuaia las Jornadas Forestales y el Congreso Agroforestal Patagónico. Desde el pasado martes, más de 500 personas involucradas en el tema forestal fueron convocadas bajo el lema Los Bosques Patagónicos en Tiempos de Cambio, Necesidades de Adaptación y Oportunidades Emergentes. Las actividades son organizadas por el INTA con la colaboración de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego sobre algunos de los trabajos presentados en el Congreso. Habló con Radio UNTDF el ingeniero Pablo Luis Peri de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz. Cuatro grandes temas que de alguna manera la Experimental de Santa Cruz colabora viniendo a la isla. Uno de los temas, el manejo de bosque con ganadería integrada. El tema de la restauración de bosques degradados, la generación de muebles. Hemos terminado el inventario provincial de Santa Cruz, de los bosques de Lenga, Mixtos y Bosques de Guindo. Planificando el uso a nivel provincial es lo que venimos a compartir con todos los colegas acá. Aprobaron la paridad de género en el municipio de Ushuaia. Así, lo estableció el Superior Tribunal de Justicia que resolvió esto ante la presentación de un recurso extraordinario interpuesto por el Movimiento de Mujeres de Ushuaia. Con la firma de los doctores Gonzalo Sagastume y María del Carmen Bataini del Superior Tribunal de Justicia, dictó el pronunciamiento en relación al recurso extraordinario de casación interpuesto por el Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Ushuaia que cuestionó la sentencia de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande. El fallo garantiza que si un partido político obtiene dos bancas en el Consejo Deliberante, indefectiblemente una será asignada a una mujer. Escuchamos a la integrante del Movimiento de Mujeres de Ushuaia, Laura López Entable. Ayer fue un hito histórico para las mujeres de la ciudad de Ushuaia. Grupo de mujeres militantes de organizaciones feministas y diversos partidos políticos de la ciudad llevamos adelante un reclamo para que se respete el principio de paridad que está determinado en la Carta Orgánica de la Ciudad, ya que la conformación actual del Consejo Deliberante solo tiene hombres sentados en las bancas. A partir de los próximos comicios, el sistema de preferencias no va a alterar la alternancia por género en las listas de candidates y garantizará que se cumpla lo establecido en la normativa y esto va a destrabar el acceso de las mujeres a las bancas del Consejo. Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone se refirió al fallo y dijo que es un avance que reconoce el rol que las mujeres debemos tener en el siglo XXI. Informó para Radar de Noticias Sur desde Radio UNTDF Elizabeth Furlano en la Operación Técnica Noelia Manjín. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.